Máquinas que solo habitan en la imaginación de algunos hombres. Máquinas poderosas que llevan consigo el fuego de su creador. Nosotros recién creamos una. Ontia Zone Fire. Hay algo nuevo bajo el sol. Lo invitamos a una celebración de gran clase. La trigésima entrega de las piezas de plata de Pesinos. Aquí se premia lo mejor del cine y lo premiamos a ustedes con lo mejor del espectáculo. Talía, Daniela Romo, los hermanos Castro, María Victoria, Mercurio, Eugenia León y más en diciembre y domingo a partir de las 7 de la noche.